Soy a lo pueblo mío donde pasé los mejores años de mi niñez lleno de historias y tradiciones con mi familia yo disfrute Con un arcángel milagroso que veneramos es San Miguel que es visitado por todos los fieles necesitados de algún favor Soy a lo lugar bendito donde mis padres se conocieron mis abuelos María y Pacífico en su finca llamada Yornal productores de caña de azúcar y también la ganadería viviendo con alegría rancheros de corazón Pueblo amado no puedo dejarte de quererte soy parte de ti gracias por haberme cobijado por eso jamás te olvidaré Tienes como vecinos muchos lugares bonitos Chico Hacenbo, Chilix, Tapa que para muchos son favoritos Soy a lo lugar bendito donde mis padres se conocieron mis abuelos María y Pacífico en su finca llamada Yornal productores de caña de azúcar y también la ganadería viviendo con alegría rancheros de corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!